Hola, muy buenas a todos. Bueno, hoy os traigo una noticia y es que Sony confirma el lanzamiento de PlayStation 4 en Europa para este año y bueno, también pone que, bueno, hay un logo de la Champions League y saber que mañana vamos a poder ver en la televisión por primera vez el anuncio de PlayStation 4 durante la Champions League. Y bueno, también han puesto dos anuncios, uno de un periódico y otro de un cartel de una estación de metro, creo que era, si no me equivoco. Los tenéis en la descripción del vídeo para que lo veáis vosotros mismos y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.